La mexicana con mayor presencia en premios y alfongas internacionales es Yalitza Paricio. Por eso, en la sección de moda, gracias, gracias por acompañarnos, porque hoy vamos a ver cada uno de sus looks en las alfongas. Jorge Castellano, bienvenido. Gracias. Memo Martínez. Así que, ¿qué les parece si iniciamos con el primero? Bueno, sí, hay que mencionar que Yalitza nos ha tomado por sorpresa a todos en México, porque se ha vuelto una sensación completamente. Y ahorita estamos viendo este look monocromático en amarillo que me parece fabuloso. La manga Ranglan le favoreció mucho y creo que es de los mejores looks que le hemos visto a lo largo de sus pasarelas alrededor del mundo. Aquí lo que me fascinó es el uso del amarillo como detalle importante y el contraste con el zapato, el calzado en color verde. Quiero mencionar algo rapidísimo. Muchas veces las mujeres le tienen miedo al color amarillo porque piensan que no favorece. En realidad, solo no le queda bien a las muy blancas, pero a las apiñonadas, a las bronceadas, a las mujeres latinas con nuestro tono de piel les va increíblemente bien y deben depredar el miedo. ¿Te gustó, Memo? A mí me encantó. Y algo que yo agregaría es que, siendo chiquita, esta cuestión del ajuste en los lugares correctos, como es busto, cintura y cadera con la falda corta, la vi sensual. Muy bien. Y ese look también es un look muy casual, pero en el que también se veía muy sensual y se veía muy elegante. Vamos al siguiente a ver si le va igual de bien a Yalitza. A ver, ¿qué les parece este? Perfecta. Me encantó ese vestido. Es una combinación entre encajes, plisados y mucho volumen. Definitivamente ese one shoulder le quedó bien, igual muy bien contrastada y creo que en este momento sus estilistas están entendiendo muy bien su físico y su fisionomía porque le hacen peinados y maquillajes que realmente le están favoreciendo bastante. Yo el punto que vendría a favor es que la mujer se siente muy orgullosa de su tono de piel y lo precede mucho. El asimétrico aquí, el hombro descubierto con el tono de piel y ese fuego más claro el vestido la hace lucir muy segura. Insisto, con una sutileza y sensualidad muy a su favor. Yo la veo segura, sonriente y eso creo que se nota en las alfombras. ¿El siguiente? Aquí es simplemente perfecta. Me encantó. Este vestido, el contraste con su piel, aquí sí jugó un poquito con el contraste entre el claro, ese verde menta con lo moreno de su piel, se ve realmente espléndida. Creo que es una de las ocasiones donde ella luce más bonita, más relajada y su rostro luce más feliz. El peinado simple, el maquillaje lindo. Yo lo que quería decir es que incluso los detalles pequeñitos en los accesorios y todo está súper equilibrado. Menos es más a veces, ¿no? Sí, y en el caso de ella, fíjate, aquí coincido totalmente de nuevo contigo, Jorge, porque ella lo que está haciendo es, si nos damos cuenta, el cabello hacia atrás y solamente los aretes. Se da cuenta que el accesorio no es tanto lo suyo, no lo está usando y eso es bueno, porque como dices tú, a veces, que yo, mira, yo que soy barroco, pero a veces sí, el menos es más y este es un caso muy claro de esa teoría muy bien llevada. Si sigue triunfando el siguiente, a ver, ¿qué te parece? Este look me gusta porque es un look retro, nos recuerda a estos vestidos de Chanel de los 70s, pero aquí lo que falló un poquito es el calzado. Siento que iba como a la oficina, la verdad, como a trabajar, un poquito, la verdad, o sea, ella luce todo, pero este creo que sí para el fondo. Sí, y aparte los zapatos fueron totalmente, no le favorecen. Cuando las mujeres tienen este tipo de pierna, lo ideal es evitar este arito de la pantorrilla, porque les acorta la pierna. Deben de usar algo completamente con ausencia de detalles para que la larga, la haga de prolongada. Y sí, coincido contigo, ese es uno de los looks menos afortunados, pero se ve bien. Ok. Yo aquí agregaría exactamente que aparte del zapato, a mí lo que no me gustó es que el saco la hace muy cuadrada y el hecho de que la haga muy cuadrada y que es el mismo tono que la falda, aparte la chica, la hace cuadrada y la hace sentir visualmente mucho más pequeña. Entonces, no favorece si no eres muy alta, esta cuestión que no se ajuste la cintura y que sea el mismo tono uno del de abajo, porque es un tronquito, un cuadradito. Vamos a ver el último para que tomen nota todas las chicas que tienen como la complexión de Yalit y todas las mujeres que lo más importante es sentirnos seguras con lo que nos pongamos. Y deben de tener, perfecto, deben de tener en cuenta que Little Black Dress es el activo más importante de tu guardarropa, porque es el vestido que te va a sacar de cualquier apuro y ella en este momento le está llevando perfecto. Es muy, muy adecuado el vestido, aquí sí los zapatos son perfectos, el vestido es muy adecuado porque tiene un ligero detalle de piedras e incrustaciones en la parte superior que hacen que tenga ese chic y ese look glamuroso de las formas rojas sin verse completamente desaparecer en el vestido. Está triunfando Yalit ahorita con ustedes. Totalmente, y todas las mujeres deben de tener un vestido negro, yo les recomendaría que lo compren y que lo compren sin detalle, entre más liso mejor para que lo puedan combinar y lo puedan seguir usando muchas veces. En cualquier temporada. Así es. Muchísimas gracias Jorge, gracias Memo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!